Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Bueno Silvana, contanos un poco en qué consiste el torneo que se está llevando acá en las instalaciones del club. Bueno, el torneo es la sexta edición del torneo Auri Negro, categoría sub-14, que bueno, hace seis años que lo venimos realizando, así que, bueno, un torneo uno de los más grandes que tenemos durante el año, con gente de todos lados, así que, contento y bueno, arrancando. ¿Qué instituciones, qué equipos están compitiendo? Tenemos los clubes de la Asociación Rafaelina, que son Atlético, Argentino de Dila, Brown de San Vicente, Unión de Sunchales, Humboldt, y después tenemos, se suma Freire de Córdoba, Unión de San Guillermo, Central Olímpico de Ceres, la Selección Sub-13 Rosarina, que hizo, viene a competir con dos equipos de la Asociación Rosarina, y Echesortu de Rosario, son los equipos que nos están visitando. La cantidad de chicos, más o menos. Y aproximados, son 17 equipos, así que, si uno hace un poco la cuenta, son casi 200 integrantes por equipo, por equipo, digamos, sumando todos los equipos. Así que, sí, mucha gente, mucho movimiento. ¿La forma de disputa del torneo? Y se hacen zonas, hoy sábado se juega todo lo que es clasificación, y mañana ya se dividen en lo que es Copa de Oro y Copa de Plata, para ir definiendo el torneo. Te saco un poco del torneo, ¿cuál es el balance que estás haciendo de lo que va en el año? Bueno, en el año, bien, estamos ya llegando por ahí a mitad de año, y la verdad que es positivo el balance, y con, bueno, muchas cosas por definir. Todavía el torneo es largo, nosotros, la modalidad de torneo, la mayoría de las categorías, este año se juega todo Grand Prix, y al final se define un cuadrangular el campeonato, así que, bueno, ahora esperando, digamos. ¿Cuántas chicas concurren acá a hacer volei al Club Libertad? ¿Y cómo evaluás la cantidad? ¿Si están conformes con la que hay? Sí, siempre es bueno que se suma gente, y estamos abiertos, durante todo el año se pueden inscribir, pero si nos ponemos a ver de mini volei a maxi volei, que son todas las categorías, pasando por primera y todo, alrededor de 100 chicas practicando la disciplina, así que, muy contentos, y bueno, si se quieren sumar, están invitados, los horarios están en secretaría, pueden pasar a averiguar, y bienvenidos. ¿Los objetivos para lo que queda del año? Bueno, seguir sumando experiencias jugando, poder tener estos eventos en Sunchales y mostrar el deporte, que es uno de los deportes más importantes que tenemos en la provincia, y después a nivel del club, bueno, tratar de terminar lo más arriba posible con las categorías como lo venimos haciendo ahora, estamos peleando las posiciones entre los tres primeros casi en todas las categorías, así que la idea es que, bueno, que a fin de año poder llegar para pelear el campeonato. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.